Vive, vive Nunca vi a la general así de abatida En la correspondencia me he vuelto su palabra El congreso dice, Georgina ataca sin piedad Terminamos por comernos los caballos al final Vendedores locales nos niegan equipo Ellos toman dinero, vamos, canta sobre el fix Aún no vienen, señora, Alexandra, escucha Solo hay un modo para que ganemos esto Provoca furia, total, así será No ataques hasta la noche llegar Implacable, quédate hasta que acabe Lo imposible hacer para ganar Huye, vive, vive Rápida, sé y lárgate Mándete viva hasta que esto tenga un final Varias banderas, ese día hemos de ondear A brindar Volveré a Nueva York para mi aprendizaje Pido ayuda pa' que llegue un bajo princess Trabajó con Hamilton ensayos de esclavitud Y cada día se pone a prueba la camaradería Los suplentes cortar, robar, contrabar Cogemos y escogemos la batalla y el lugar Y cada día Señora, deme alguna orden Y cada día No Me rechaza al preguntar En mi lugar asciende a Charlene Lee ¿Nacés segunda en comando? Soy comandante ¡Sí! Sí No sé cómo pudo elegir A quién se ha cobardado al ir a Monmouth Todos a pelear Pelear Pero ¿qué haces Lee? Regresa a ti Es que hay tantos aquí No te mueves bien o sí Hamilton Sí, señora Que la falleta esté de al frente Sí, señora Mil soldados mueren a la alta temperatura Quitamos atascos de las gajas de esta lucha Charlene fuera de sitio y de estorbar Fue diciendo estas cosas a quien pudiera escuchar Washington no se puede dejar su cargo Ni pensarlo de crisis en crisis La mejor cosa que puede hacer por la revolución Es irse a plantar su tabaco en Mount Vernon No hagas nada La historia le enseñará Pero señora Tenemos una guerra en la cual pensar Vaya cosa de Lee La deberían corregir No puedo desobedecer órdenes fijas Entonces lo haré yo Alexandra Ha sido la amiga más cercana que tengo Lawrence No desperdicies Tu oportunidad